Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre los audífonos gamer con micrófono dual LJ Explosive. Bienvenidos, micrófono dual, micrófono desmontable de alta definición de 360 grados rotativo para uso gamer que reduce el ruido exterior transmitiendo su voz claramente, y un micrófono con control de volumen integrado en los audífonos para uso manos libres. Los nuevos auriculares gamer para juegos están diseñados para luchar en cualquier plataforma, en cualquier lugar, desde viajes por carretera con Nintendo Switch hasta Battle Royale en Xbox One o PS4 en casa hasta juegos móviles en tu viaje diario, el auricular es la mezcla perfecta de comodidad en el oído y gran sonido. Diseñado para ser escuchado alto y claro con un micrófono extraíble de alta sensibilidad o micrófono en línea cuando estás en movimiento. Diseño ergonómico y compacto audífonos gamer in ear que no molesta con el uso largo. Juega y disfruta con tus amigos toda la diversión de los videojuegos. Calidad de sonido increíble. Disfruta de una salida de audio increíble con estos auriculares. Escucha cada pequeño detalle y da vida al juego. Obtenga una ventaja táctica sobre sus oponentes al escucharlos antes de que incluso los vea. Los graves fuertes, el sonido estéreo y la claridad te sumergen en el mundo. Ampliamente compatibles. Los auriculares para juegos con micrófono con conector de 3,5 milímetros no sólo pueden funcionar con Nintendo Switch, sino que también pueden funcionar con PlayStation 4, Xbox One, PC. Tenga en cuenta que necesita un adaptador de Microsoft adicional, no incluido. Cuando se conecta con una versión anterior Xbox One, puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!